Soy parrandero y enamorado, soy mujeriego que voy a hacer Con los amores nunca he perdido, con esta suerte nací también Así sean solteras o casadas, con todas ellas me va muy bien No soy de pleito, se los aclaro, esos son y me hagan enojar Que me enamoren a mis pollitas, porque yo soy dueño del corral Cuando se ofrece brinco en caliente, soy de yo giro para pelear Me dicen el parrandero, así soy de corazón Yo no presumo dinero, ni le hago de pantarrón Mi vida es ser muy alegre, enamorado soy yo Si traen pollitas tengan cuidado, porque es que anda suelto un gavilán Mi guiñas, güeras o morenitas, eso no importa, pa' mí es igual Si son muy altas o chaparritas, no creen que me la hago del rogar Me dicen el parrandero, así soy de corazón Yo no presumo dinero, ni le hago de pantarrón Mi vida es ser muy alegre, enamorado yo soy Mi vida es ser muy alegre, enamorado yo soy de mi amor Mi vida es ser muy alegre, enamorado yo soy de mi amor